Vamos de nuevo ¿Te la hago de nuevo esa? Y con la fiebre del básquet arrancamos el informante deportivo este viernes El equipo de Sergio Hernández superó a Venezuela por 87 a 67 Y ya se aseguró un lugar en la siguiente fase El domingo desde las 9 de la mañana buscará el primer lugar del grupo cuando enfrente a Polonia Bajo un clima distendido se realizó ayer la tradicional sesión de fotos en el Estadio 23 de Agosto Para presentar oficialmente el grupo que disputa la temporada 2019-2020 Pensando en la cuarta fecha del certamen ante Tigre Popet Herrera piensa repetir el equipo que ganó los últimos dos partidos En Los Ángeles el conjunto nacional que dirige Leonel Scaloni dio señales positivas en la primera parte Pero no le alcanzó para abrir el marcador El martes a las 23 se enfrentará al seleccionado mexicano que conduce Gerardo Tata Martino en San Antonio en Texas Se ha limpiado motorcito Con mucho esfuerzo Lucho Martínez estará el fin de semana en Posadas Misiones Participando de la quinta fecha del Superbike Ajertino de Motociclismo El jujeño viene de conseguir la sexta colocación en la cuarta fecha del certamen que se disputó en Concordia en Entre Ríos Y hasta aquí las noticias más importantes en el ámbito deportivo Ustedes ya saben que para mayor información pueden contactarse con www.somocucuy.com.ar Buen fin de semana y desde acá les mando un abrazo de gol Así mirá ¡Gracias! ¡Gracias!